¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a las cápsulas del clima en donde estamos preparados con toda la información de este miércoles mitad de semana. Y es que continuaremos sintiendo ambiente de caluroso extremadamente caluroso en gran parte de nuestra región del noroeste mexicano, incluyendo por supuesto al estado de Sonora, y de hecho se prevén temperaturas superiores a los 40 grados centígrados. No se descarta la presencia de vientos con rachas que podrían superar los 60 kilómetros por hora en gran parte del noroeste y norte del país. Por otra parte, la tormenta tropical denominada Harvey se localiza al sureste de Estados Unidos causando afectaciones muy importantes para dicho sector, sin embargo estará dejando de afectar ya el territorio nacional. Lo que sí estará afectando es un canal de baja presión que desde semanas anteriores ha estado manteniendo lluvias importantes para gran parte del noroeste y occidente mexicano. En esta ocasión, la depresión tropical 14E de esta temporada se localiza sobre las aguas del océano pacífico a más de 330 kilómetros al suroeste de las costas de Manzanillo, Colima. Como podemos apreciar perfectamente en esta imagen, este sistema mantiene su desplazamiento al noroeste a 15 kilómetros por hora, genera vientos de 55 y rachas de hasta 75 kilómetros por hora y se prevé que continúe intensificándose sobre las aguas del océano pacífico en el transcurso de las próximas horas, convirtiéndose en tormenta tropical. De seguida, esta trayectoria estaría tocando tierra el viernes a las 6 de la mañana como tormenta tropical en Baja California Sur, pero por supuesto nosotros los mantendremos muy bien informados. Hasta estos momentos está generando lluvias de moderada, a fuerte intensidad, principalmente en Baja California Sur y los estados de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, y por supuesto nosotros los mantendremos muy bien informados. Pero ¿qué les parece si damos ahora un breve recorrido en otros puntos importantes del país? Iniciando con la península de Baja California, donde se mantienen condiciones de cielo de totalmente despejadas a parcialmente nubladas. Durango reporta una temperatura actual de 21 grados centígrados y entre la Ciudad de México y Oaxaca los valores van cambiando desde los 20 hasta alcanzar 25 grados. Las temperaturas actuales en gran parte del estado de Sonora van cambiando desde los 36 hasta alcanzar 41 grados, pero esto a la sombra. Jueves, viernes, sábado, domingo e incluso hasta el próximo día lunes sobre la capital sonorense, nos esperan condiciones de cielo muy cambiantes de mayormente despejadas a parcialmente nubladas con posible actividad eléctrica. Aquí amaneceremos con temperaturas que estarán oscilando desde los 25 hasta alcanzar 27 grados centígrados. Ya las máximas paraguaymas podrían estar alcanzando hasta los 36 grados centígrados y el día de mañana se estará prolongando mucho sol con escasa nubosidad. En general, los valores de temperatura en Ciudad Obregón, Sonora, estarán oscilando desde los 24 hasta alcanzar 40 grados centígrados. El día de mañana la sensación térmica podría estar alcanzando hasta los 44 grados, presentándose un cielo parcialmente nublado. Las mínimas para el sector de Navajoa estarán cambiando desde los 25 hasta alcanzar 27 grados centígrados, con máximas que se estarán manteniendo desde los 34 hasta alcanzar 40 grados. Las condiciones de cielo estarán cambiando también de mayormente soleadas a parcialmente nubladas. Pasamos ahora a conocer la fase lunar que se mantiene como cuarto creciente. Salida de la luna 12 horas con 18 minutos, puesta 23 horas con 32 minutos. La salida del sol fue a las 5 horas 57 minutos y la puesta se prevé a las 18 horas con 45 minutos. Amigos, yo con toda esta información me despido, pero los invito a que no se pierdan el reporte de la noche.